ISA InterColombia realizará un mantenimiento en la subestación de energía de Vanadía para los días 14 y 18 de noviembre del presente año. El municipio de Saravena quedará todo el día sin el servicio de energía, mientras que se realiza el respectivo mantenimiento. ISA InterColombia deberá renovar el dispositivo de protección principal en la subestación de Vanadía, correspondiente al circuito a Saravena, lo anterior con el fin de actualizar tecnológicamente los equipos y mejorar el sistema de protección, detención e información de fallas, cumpliendo con los planes de modernización y mantenimiento establecidos. El cambio de este equipo ha sido coordinado con la empresa de energía de Arauca en el ARC. Dada las características del sistema eléctrico regional, será necesario suspender el servicio de energía en el municipio de Saravena, del departamento de Arauca. Así sería el siguiente cronograma. Jueves 14 de noviembre, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. El día lunes 18 de noviembre, de 1 de la tarde a 5 de la tarde. A estos horarios previstos por ISA InterColombia, se le debe sumar aproximadamente una hora más para el proceso de recuperación del servicio de energía por parte de la empresa de energía del departamento de Arauca en el ARC. En los próximos días, se desarrollarán unos trabajos similares que implicaría la limitación en el suministro de energía en el municipio de Fortul, los cuales serán informados oportunamente. ISA InterColombia reitera su interés y compromiso con la prestación del servicio de transmisión de la energía con altos estándares de calidad y seguridad.